¿Qué pasa FoodBorners? Ya estamos en la cuarta parada de la ruta por Barcelona. Como ya sabéis, os he comentado, estamos haciendo esta ruta take away, porque en Barcelona todos los restaurantes han tenido que cerrar por las medidas impuestas por tema de COVID y tal, entonces lo que estamos haciendo es, vamos a pedir take away en diferentes sitios, os dejo por aquí algún vídeo de los anteriores y nada, ahora mismo acabamos de llegar a The Ranch Smokehouse y nada, vamos a ver qué tal, a ver qué tal las recomendaciones que hemos recibido, en este caso también es una hamburguesería que hemos visto recomendada por otros youtubers y nada chicos, mirad, aquí lo tengo atrás, ya hemos llamado para pedir nuestra hamburguesa y ahora vamos a recogerla, así que nada, ahora nos vemos chicos, dentro vídeo. La última parada de la ruta, The Ranch Smokehouse, hemos pedido una hamburguesa y para acompañar que te lo incluye en el precio, son unos 12.90 y nos acompañan unos mac and cheese, ¿vale? Nos han puesto también para acompañar la salsa de queso, para la hamburguesa y la salsa barbacoa. Nunca antes habíamos probado los mac and cheese hasta que fuimos a la ruta de Valencia, que os lo dejo por aquí, los probamos en Jenkins, la verdad que estaban muy buenos, va a ser muy difícil realmente superarlos. Y no nos han puesto tenedor, tenemos que comerlo con el cuchillo, menos mal que lo hemos traído. Así que nada chicos, vamos a proceder a abrir la hamburguesita, a ver si puedo, para mí es el momento que más cuesta. Ah, es que le han puesto una grapa aquí también. Espera, eh. Vamos a echarle la salsa, las dos. Es que no cabe ni aquí esto, eh. Foodborne, foodborne a full, eh. Esto. Y ahora vamos a echarle la otra, ¿eh? La salsa barbacoa. La salsa barbacoa, niños. Madre mía. Vea, cumbo. Vea, niños. Tiene un deje picante la salsa barbacoa. Buah. Nos vamos a ganchar, ¿eh? Nos vamos a ganchar un montón. Mirar, mirar, mirar. Mirar. Enfoca ahí. Qué bomba, tío. Mira cómo me dejó la mano. Vamos a cortarla. ¿Por esto? ¿Dónde hay servilleta? La vamos a cortar por el medio, para que no hayan quejas. El pan es diferente. Este pan no es tanto como los otros. El pan no es tan esponjoso. Cuase de morona entera, ¿eh? ¿Veis, chicos? Como veis aquí la carne, a pesar de haberla pedido al punto, ya nos han comentado que al ser ahumada no iba a tener la misma presencia. Así como en las otras, la rayida está roja, ¿vale? Sí que es verdad, que a mí quizá me gusta más la carne muy cruda y entonces, pues, la noto más hecha. Mira, yo, como carne, Bartorpedo. Como pan, poquiori y Bartorpedo. Porque este pan, lo noto como, o bien se les ha quedado un poco, yo creo que quizá se les ha quemado un poco. Aquí la carne es más compacta, aquí no se deshace. Sí que es verdad, que hay que tener en cuenta que los discos son de 80 gramos. No es lo mismo un disco de 80 gramos que de 180. En el de 180 siempre vas a tener más margen para dejarlo crudo. Y luego además añade, pues eso, la técnica, ¿no? Pues nada, ya me lo he acabado. Yo no sé si es porque el pan es así o porque se les ha hecho más de la cuenta que me deja un deje como cuando... No sé, como de quemado, no me gusta ese deje que me deja. Yo lo que cambiaría es el pan, porque el pan no me ha llegado a encantar. Yo para el pan soy quizá muy especialita porque al haber probado estos panes brioche, que te abrazan también la hamburguesa y que te dejan ese toque dulcito, pues este te deja así como un deje... no sé... Ahumado, quemado, no sé. ¿Verdad? ¿O te lo acabas? Vale. Dame la selfie. Pues nada, vamos a proceder a comernos los mac and cheese, a ver qué tal, si son como los de Valencia, mejores, peores. Ya veis que no tenemos tenedor, así que con el cuchillo, menos mal que lo hemos traído. A ver si puedo. No, flojos, tan flojos, muy flojos. Saben a pasta, típica pasta cocida. Te han puesto queso, pero no. No vale la pena, no os lo recomiendo, eh. Si los tenéis que pedir, no vengáis por los mac and cheese, porque no. Así como los de Jenkins a mí me volvieron loca, estos te dejan con una sensación de sigmar, porque la presencia del queso prácticamente no está, es un queso muy suave, sabe más a la pasta en sí cocida que realmente al queso, muy suave. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos acabado, ya os hemos comentado la valoración. En primer lugar, yo de las 4 hamburguesas pongo la del bar Torpedo, porque precisamente la carne era mantequilla, el pan era una pasada, estaba, pues eso, era un pan brioche, era muy amarillito, la verdad que te dejaba un dulce en la boca, luego las salsas muy acertadas, la mostaza tenía así un deje picante, y la verdad que me ha gustado mucho. Por otro lado, en segundo lugar yo pondría foc y oli, foc y oli más que nada porque también el pan brioche una pasada, luego la carne era unos 180 gramos de ternera, la verdad que nos ha gustado mucho, y además el foie, pues eso, le daba como un deje original, del que no estamos acostumbrados, ¿vale? Y luego pues la cebolla caramelizada con la salsa, en fin, muy buena, muy buena. En tercer lugar yo pondría esta, la de Small House, más que nada porque me ha faltado el pan, si el pan hubiera sido un pan brioche, esta para mí era la primera, porque la combinación de las salsas, una pasada, y la carne la verdad que bastante bien, aunque sí que es verdad que el hecho de que fuera con esa técnica ahumada tal, pues hace que no me la pueda dejar como a mí me gusta, que es cruda, cruda, cruda. Y en último lugar yo pondría Kobe Burgers, la verdad que están creciendo, creo que al final limarán sus pequeñas imperfecciones, la verdad que como hamburguesa muy bien también, pero claro, es que está enfrentándose a unas cadenas muy grandes y muy potentes. Entonces, pues nada chicos, esta es mi valoración, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, un besito, y recordad suscribiros, darle a like, compartir, seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!